Personal de obras públicas del ayuntamiento realiza labores de desasolve del colector Roosevelt en el centro de la ciudad. El director del área, Joel García Regalado, informó que con la finalidad de evitar riesgo de inundaciones en la zona, el desasolve se realiza hasta dos veces por mes y en esta ocasión los trabajos culminarán el próximo jueves. El programa que traemos es estarlo limpiando y desasolvando unas dos veces por mes. Empezamos precisamente donde está lo que es la escuela de Conalep y de ahí vamos a subir hacia lo que es, a rumbo a lo que es Ola Salto. Agregó que debido al mal estado de algunas rejillas de ese colector pluvial, todo tipo de basura se filtra obstruyendo el flujo del agua, por lo que también se iniciará un programa de reposición de dichas estructuras metálicas. Por lo regular es todo tipo de basura, porque a veces también hay algunas rejillas que están en mal estado, de hecho también ya tenemos ese proyecto de que algunas se van a sustituir. Con imágenes y edición de Raúl Conde para las Noticias TVP, Eunice Redondo.